Y vamos a ver una de las novedades de esta ExpoCon, que sinceramente yo la verdad no conocía, pero vamos a enterarnos de qué se trata aquí junto con Fernando Leiva, él es responsable de Santuario Acuático. Fernando, bueno, esta nueva edición de ExpoCon que los encuentra aquí en este maravilloso. Sí, esta es la primera vez que venimos a la Expo, realmente muy contentos por la gente, muy buena aceptación, la gente pregunta constantemente si lo que está viendo es algo que está vivo, es de plástico, no, es todo vivo. Es televisivo, está ahora con tanta tecnología chévere. Varia gente me ha preguntado si no es una pantalla de LED, y no, 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 realmente es todo vivo, son peces y corales de distintas partes del mundo, realmente es algo muy llamativo, que está poco visto, y bueno, lo quisimos mostrar aquí. Seguro, es la propuesta de Santuario Acuático, ¿no? Exactamente, independientemente de esto, que es un arrecife marino, tenés todo tipo de peceras, sistemas para interior, estanques, todo lo que sea de acuario lo podés encontrar ahí. Es decir que podemos tener en un ambiente como una mini vista al mar, podría ser. Exactamente, eso no es ni más ni menos que una ventana a un arrecife. Ahí estás viendo como si estarías haciendo snorkel o buceando en una de las islas de Fiji, por ejemplo. Básicamente estos peces vienen de esos lugares. Sí, bueno, aparte todo el contexto natural, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. La mayoría de estos corales están criados por nosotros también en unos sistemas a medida hechos por nosotros, ¿no? Bien, y esto no solamente se lo puede tener como una simple pecera, sino también a través de diseños de muebles y demás. Exactamente, básicamente, bueno, aquí por una cuestión de exposición se arma esto, pero en un domicilio la gente nos dice, mirá, en tal lugar queremos un determinado sistema, vamos, medimos, se arman los muebles, se arma todo a medida, y es más, la gente por ahí me dice, mirá, yo no tengo tiempo para mantenerlo y demás, se hace mantenimiento, todo, todo. Un asesoramiento porque no es fácil también mantenerlo. No, realmente, realmente esto es algo muy nuevo y requiere un poco más de conocimiento por parte del acuarista, pero en Santuario Acuático van a encontrar todo. Bueno, Bárbaro Fernando, muchísimas gracias y todos los éxitos en esta primera vez en Expo. Exactamente, que no va a ser la última sin duda. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.